hola buenas amigos de youtube yo soy max de inversión inteligente y hoy estamos en un nuevo vídeo en este vídeo vamos a estar hablando de lo que sería forma de generar dinero desde lo que sería tu casa con aproximadamente mil dólares como llegar a generar mil dólares desde tu casa así que comencemos primer punto sería freelance que es el freelance y que sería ofrecer tus posibilidades en plataformas de freelance como optwork freelance o fibers puedes trabajar como escritorio desde un tu escritorio de un cibergráfico desarrollador de productos de web traductor entre otros también puede ser seguramente cursos y diferentes modos y luego tenemos la segunda que es ventas de productos en vender productos no es mucho más que aplicarlos puedes vender productos de hecho de la mano artículos de segunda mano ejemplo comprar iphone y revenderlos así no puede ser productos digitales a través de plataformas como easy ebay o amazon o casi no sería mercado libre después tenemos el tercero que son enseñanzas online que ahí tenemos todos los cursos que puede ser si tienes conocimiento en alguna área específica puedes tranquilamente mandarlo a las tutorías en línea a través de la plataforma de tutor puntocom check turso o prepply y hay muchas más así que te recomiendo buscar ahí y ver qué hay y son realmente cursos como si los paguen extranjeros que tienen muy buen dinero ejemplo cada vez que un curso lo puede vender a 10 15 dólares son 15 mil pesos en argentina y cuando vendas ya unos al principio te va a costar por supuesto pero que pongas que pueden entre 5 y 10 dólares son más 150 dólares y luego a poder vender más más y más y por suerte por supuesto todos estos cursos bien hechos bien guionados buena edición prácticos buenos buenos de verdad se exige la propia página ya de momento y tener toda una cara de la presentación editar un vídeo todo ese estilo así que bueno y estar atento pero lo bueno que una vez que ya subes los cursos que te va a quedar como guardados en la página así que tranquilamente puede ser que yo esté en la página hace más de medio año vendiendo cursos pero está vendiendo cursos oa unos vídeos que ya salieron al principio me lo arrancaste así que ya va generando ingresos antiguos más ingresos nuevos a ellos hace un muy buen dinero para arrancar y hacemos el sentido arte y bueno ganar en dólares después todo 4 marketing de afiliación esto es bastante interesante capaz que no todo lo sirve porque no todos tienen seguidores pero en general tienen bastantes seguidores los pueden llegar a utilizar que son promocionar productos de otras empresas y ganan comisiones por cada venda realizada a través de un de afiliados que significa bueno puede ser programas como amazon asitis share el o clickbank o asismo muchas empresas argentinas también o represas de ropa etcétera tienen ese programa de afiliados que sería tener seguidores tenés conocidos de amigos etcétera bueno agarramos publicadas en tus redes todo esto le vas contando a ellos sobre ese programa sobre esa página que ponía a comprar productos buenos baratos y sencillos y esos amigos luego de comprarlos y una vez que lo compren ahí luego van a poder si colocan en su número asociado tu nombre etcétera van a poder acceder a pausa promociones o así mismo le gustaría cuando ellos compran en la venta de capas que de 20 mil pesos o algo te crees que vos con un 5% y así y así y así pero bueno que es más grande va a ser el tema así que bueno y contra más amigos más seguros tengas algo bastante interesante porque a ellos no les cuesta nada ayudarte en ese sentido hacemos por ese nombre descubren la página gracias a vos y vos gracias a ellos dan un poco de dinero luego tenemos marketing de afiliación bueno esto ya elegimos perdón 5 servicios consultoría que también si sos economista puede ser de algún abogado o una persona que sepa una materia etcétera que es si tienes experiencia en el campo específico puedes ofrecer servicios de consultoría en línea a empresas o individuos interesados en tu conocimiento bueno ser un consultor yo soy contador abogado pues hasta médico si quieres médico a través de redes sociales también puedo ofrecer siempre sé que la medicina es más complicado porque necesitas saber todo el estudio del médico del presidente pero bueno 6 redacción de contenido esto está bastante bueno si tienes habilidades de escritura puedes ofrecer servicios en relación en redacción de contenidos para blogs sitios web o empresas bueno esto está bastante bueno que sería trabajar en tu casa para hacer resumen a la empresa blogs etcétera que después es de autos de motos de noticias de todo eso que están muy y paga bastante bien seguimos el 7 y la última transcripción convertir archivos de audio o vídeo de texto te puede ser una opción rentable si tiene habilidades de transcripción bueno esto es muy sencillo hay aplicación hay programas pueden buscar sus páginas tranquilamente si quieres dar un vídeo buscando esas páginas me las escriben abajo y estos son páginas que agarran y te mandan vídeos lo que sería en inglés o después en español y vos vas traduciéndolo, traduciéndolo, escribiéndolos a esa traducción y ellos te van a pagar en un poquito de dinero puede ser que te paguen 5 dólares por cada traducción, 2 dólares, pero ponerle que una traducción la haces en 5 traducciones en 1 hora porque ya sea que son vídeos cortos o más largos te van a pagar más pero bueno que estés trabajando tranquilamente 2 dólares cada traducción que hagas unas 30 al día ya es un buen dinero que por lo menos puedas tener así que bueno gente hasta acá hemos llegado en el vídeo pero bueno primero quiero decirles recordar que cada opción requiere un tiempo, esfuerzo y dedicación que para generar ingresos consiste en lo que sería, es importante investigar y encontrar la opción para que mejor se adapte a tus habilidades, intereses y disponibilidad de tiempo así que bueno, suscríbete, dale like, compartí, tenemos canal tiktok, inversión barra baja inteligente, tenemos canal de telegram, así que inversión inteligente así que pueden seguirme, lo dejo acá abajo en la descripción o en el comentario fijado o si no lo dejé, me lo quieren que lo deje así que bueno, vamos a ver el vídeo y vamos a ver, un comentario vamos a ver, un comentario y vamos a ver, un comentario Gracias.